Hace las mismas preguntas todas las semanas ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas Pero usted me escucha, de todos modos Yo dije que durante toda mi vida Ni siquiera sabía si realmente existían Pero existo Y las personas comienzan a notarlo Quiero que suerte Encontrar no rap Quiero que suerte Quiero tenerte en mi vida Aquí te encontré en momentos soledad Cuando nadie cree en mi, cuando me cansé de llorar Contigo pude fluir y me puse a expresar Con un sentimiento guacho que no lo pude parar Con un bombo y una melodía Sacando el corazón bro, haciéndome el día Cambiándome la mente sin cantarle tontería Eres cotidiano mi hermano y le agradezco a la vida Que somos compañeros y nos vamos a los suicidas Si con unas palabras componemos poesía Así vamos fluyendo y cocinando sinfonía Si estamos acoplados y mutamente para arriba Si él no ha cambiado mi vida guacho lo agradezco Sigo en mi fraco expresando lo que siento Si él no ha cambiado mi vida guacho lo agradezco Daré el corazón pa' soltar sentimientos Yo te hallé en un momento de tormento Yo te hablé del sufrimiento que llevo dentro Cuántas veces te he fallado, cuántas veces te he dejado, cuántas veces te he extrañado Y anhelado a mi lado Te necesito, no sé si me explico Bendita y santa cura de todo lo que ha dañado Cuando me siento agado al ritmo yo lo abrazo y en su pecho yo me siento plenamente a salvo Eres el aire que respiro, el ritmo que yo sigo Sin ti no hay sentido, otra razón porque sonrío Otra razón porque sonrío Otra razón porque sonrío Otra razón porque sonrío Recordando lo que fui, lo que voy a lograr Agradecido el sentimiento te lo puedo contar El tiempo todo locura dice que es la verdad Pero lo logras encontrar en una caja o en el fondo del mar Solo observar y disfrutar Me siento bendecido con mi compa lo compa Sin aparentar Cada segundo tenemos que aprovechar Nunca hasta demás pedí perdón y perdonar Me tomo una pausa para poder respirar En la instancia va a quedar, pero luego pasará Perdido en la música fui que encontré la paz Sin un miedo caminando en una noche en la soledad Reventando instrumental, esto no es casualidad Aprendiendo un poco más, realizando la verdad Evitando la mentira y falsedad La mentira y falsedad Pero qué fuerte De encontrarnos rap Pero qué suerte De tenerte en mi vida Yeah, esto es la chispera record Porque andamos con la suerte Y encontramos lo que más amamos Touch y rap El chinoco Yeah, ma El repoló Go 20, 21 Uh, uh Oh, oh 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 Gracias por ver el video.